¡Ay! Seguramente por algún producto que se traduce. O sea, esta parte y esas son para grabaciones. Es para grabaciones. Ajá. Y la parte de arriba, mi mamá se sigue viviendo. Ahora esta. Ajá. ¿Qué? ¡Qué hermosa! Tenía un patio. Sí, yo me lo usaba. Esto sí. ¿Sabes qué fue hace tanto tiempo? Claro. Sí. Que había unos sillones grandes. 34 años. Sí, se las suena a cantar todo. ¡Qué suerte que está ahí! A ver, ¿te hacía algo que me preguntaron? Sí. Sí. A ver, ¿te hacía algo que me gustó? ¡Ah! A ver, ¿te hacía algo que me gustó? ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! Bueno. ¿Con vos o no? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¡Ay, claro! Mi gente es amigo, ¿tá bien? ¡Ah, no! Aquí estábamos una fiesta en Acapulco. Y ella estaba de novia con Miguel Alemán. Miguel Alemán. ¿Un señor? Sí, el que vivió cerca de su casa. Sí. Bueno, el papá de esa señora era el presidente. ¡Ah, sí! Alfredo. ¿Alfredo? No, no. Ese era otro. Ah, otro. Miguel Alemán. Ay, ¿qué pasó con él? Nada, nada. Que yo no sabía quién era de ella. Ah. O sea, yo no sabía quién era de ella y la sacaba el ánimo conmigo. Ay, mi amor. Qué lindo. Y... Más bien que ella bailó conmigo. No. Ella bailó conmigo. Porque yo se santiaba el ánimo. Es que como él es artista, pintó. Sí. Tiene poco respeto. Pero mira, la verdad te voy a decir una cosa. El pintor más famoso de México, no le dan en ese mundo restaurante. Sí. Si Thalía se presenta en ese restaurante. De una mesa. De una mesa. De la mesa de todo. Pero le sigan a la mesa de estar. Claro. ¿Vos sos pintor? De acá de... ¿Has estado de México? No. Es un pintor de clima. No. Aquí hay, y todo ahora esa es... ¿O a la pinta? No. 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 Gracias. Gracias.